¿Cómo están cabros? Por fin estamos de vuelta en el set de Metal Chef, Jesús Igualó. Ya que la semana pasada estuvimos haciendo una entretenida entrevista con la Catalina Blanco de Tefilet quienes están potenciando su campaña crowdfunding para sacar su DCLB. Si no han visto la entrevista chiquillos, aquí abajo os va a aparecer la descripción, el link para que ustedes la vean. Quiero antes de empezar el programa darle muchas gracias a toda la gente que fue a la celebración improvisada que hice mi cumpleaños en el lugar de trabajo, me regalaron muchas cosas, aquí estoy poniendo unas cuantas imágenes de las cosas a todos mis amigos que fueron para allá, la gente que me saludó por Facebook, etc. ¡Pagan! ¡Pagan por pagar! También quiero hacer mención a Tarjeta Club Finciero que le ha ido súper bien. Estos últimos meses viene Navidad, aprovechen de hacer sus compras en el extranjero para que entreguen unos bonitos regalos a sus seres queridos con la Tarjeta Club Finciero. Acuérdense, con el código METALCHEF tienen un 10% de descuento en la compra de la Tarjeta. Y esta semana estuvimos en el maravilloso concierto de Hammerford, compadre. Es como cuarta vez que ya los veo acá en Chile. De verdad, esa blondie estaba hecha, pero un horno, un horno, caída super del techo. Pero sonó espectacular, los sonitas se la mandaron. También hacer una mención a Neo Genesis que estuvo droneando a Hammerford. Y la gente estuvo muy, muy, muy prendida con ello. Y eso en verdad se agradece, porque se nota que hay un cariño, hay una apaña a las bandas nacionales. Pero en sí, muy, muy bueno Hammerford, un CD maravilloso. Bueno, algunos estamos acostumbrados más a los temas activos, pero los temas nuevos de verdad no decepcionan a nadie. Solamente el calor en ese recinto es terrible. Y ahora, el 15 se viene La Crimosa, allá mismo en la blondie. Y el 16, Criminal en el web. Así que chiquillos, sigan las redes sociales, popshop, sigan la comunidad.cl, porque están haciendo muchos, muchos conciertos. Y hablando de conciertos, tengo que dar una mala noticia. Un amigo muy, muy, muy amigo mío desde hace 20 años, Felipe, online, le decimos sólo, el viernes pasado se le quemó su casa. Gran parte de su casa perdió todo lo que es baño, cocina, se prende el cálizón, hizo el tema del incendio. Ahí estuvo, chocó con la madera que se dio los gases y eso provocaron que el techo se empezara a quemar. Y lamentablemente perdió la mayoría de sus cosas y debe reconstruir. Entonces ahí cuando los bomberos llegan, mojan todo y se perdió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este 23 de diciembre, chiquillos, desde las 20 horas en adelante, se estará haciendo un evento de beneficio para mi compadre. Esto queda en, déjenme ver, el Euskadi. De 8 a 2 de la mañana será esta tocata a beneficio. Y las bandas citadas son, Pied de Plomo, Jesus o Vago Sagrado, Redumba y por supuesto mis hermanos de Desastre Natural. Por supuesto que van a estar ahí apañando. Y yo estaré ahí vendiendo lo que es la comida y toda la ganancia, todo lo que se recaude, va en ayuda de mis compadres online. Así que compadres, harta fuerza, sé que estáis pasando un momento súper difícil y en lo que podamos nosotros como amigos, te vamos a ayudar. Así que quiero ver a todos, a toda mi gente, a todos los cabros, a todo el Team Hill, a todos los coñeños, a todos los cabros allá cooperando con mis compadres. Felipe, ¿sí o no Isidora? Sí, sí, sí. ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Ya, pero no te pongas el cabra de chica si yo te voy a estar gratis, aunque yo no quiero que crezcas, pero estoy gratis. Pero estoy feliz. ¿Por qué? Para que termine las pruebas. Ah, ¿verdad? Por fin, ya a salir mañana y ahora, por manera que tenés tus carretes de despedida. Sí. Después de la convivencia y el regalo, nos vamos a la discurla. Ah, una discurla. Todo mi curso con los papás también, mi papá también va. Sí, me voy a ir a tomar ahí, perdón, a cuidarte. Ah, no, se las sabía tomar. Sí, me las he pasado. Así que esté corto y tal. Sí. Mira, mira tu gana. Oye, también quiero darle las gracias a toda la gente que yo no me lo esperaba. Hace poco mi... Laloise, poniendo que tuve un accidente, que me rasgó la pata. Por por piada. Y yo le pedí a la gente que me diera trabajo, que me hiciera hacer piloto de fotos, y la gente que hizo, me regaló plata. E hicimos como el 90% de lo que necesitábamos cubrir, así que de verdad se lo agradezco mucho a toda la gente que no ayudó con Laloise. Y por ahí anda dando vueltas la cara a pesar. Ahora tienes que tomar remedio y portarse bien. Sí, pues. Así que bueno, hablando de regalos, la banda que voy a presentar hoy día, Isidora, es una banda chilena, por supuesto, que viene de Cañepi. Pero si es de Japón. No. Bueno, dentro de semana voy a tener una banda de bolivia. Yeah. Yeah. Así que yo los conocí en el pasado Sobredosis, que fue el 11 de noviembre. Y estoy hablando nada más ni nada menos que de Evil Attack. Evil Attack, chiquillos, es una banda que tuve el honor de conocer allá en el Sobredosis. Y me regalaron este disco, Demonizer. Cabros, de verdad, los chiquillos cerraron ese día el show. Y estuvo, pero, muy bueno la gente que bañó hasta el final. Eso fue, pero más que contenta con los amigos de Evil Attack. Ellos han tocado en El Oxido, han tocado incluso con Torturel, con Torturel, perdón. No, es una banda que de verdad tiene una buena trayectoria y unas temáticas muy confrontacionales en todo lo que hay en la sociedad. Y ese tipo de cosas. Así que bien, voy a ver esto. Vamos a escuchar esto. Ya. No estamos solos días. Oye, te voy a contar algo. ¿Qué? Mi amigo Claudio Ramos, el crack, para mi cumpleaños me regaló este libro. 200 recetas para Wok. Y hoy día yo te voy a pedir a ti Isidora, Llanos Carreño, que elijas una receta de acá y yo la voy a hacer. Y yo la voy a hacer al estilo de... Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. La receta que elegí hoy es cerdo con jengibre, cilantro y soya. Así que, ¿vamos a ver los ingredientes? Para esta preparación vamos a utilizar 500 gramos de cerdo, 2 zanahorias grandes, 2 cucharadas de cilantro picado, 2 cucharadas de salsa de soya, 2 ajíes verdes, un limón que se llama limón, media cebolla, una rica salsa de mostaza de miel. Pimienta negra. Pimienta negra. Ajo. Y sal. Como siempre agradecer a mi querido Gluck Restovar por entregarme semanalmente las mejores cervezas de Chile y del mundo. Si le quita podemos estar degustando, por supuesto, mientras preparamos esta receta que eligió el Isidora tan inteligentemente. Una cosa importante de esto, amigos, es que la carne de cerdo debe tener lo menos grasa posible para que esta receta resulte rica, ¿cierto? Así que si ustedes pueden ir a comprar, pueden pedir la gelete o madra, que se yo, y ahí se la van a dar lista para que ustedes la preparen. Bueno, esta receta es bastante sencilla, pero no es muy rápida de preparar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que marinar estas cosas bastante rato para que agarre todo el sabor que debe agarrar. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Los tallitos del cilantro los vamos a machacar en un mortero y los vamos a poner a sofreír en el wok. Y seguido de eso vamos a echar las hojas del cilantro y lo vamos a empezar a saltear también. Vamos a colocar, seguido de eso, el cilantro molido en un hueco grande, junto con el jengibre, junto con los ajos, junto con los ajíes, junto con la cebolla, la miel, las dos cucharas de salsa miel que tenemos acá, mostaza, para darle un toque más rico, la salsa soya, la sal y la carne. Lo vamos a mezclar todo bien. La carne, por supuesto, ya la vamos a tener picada y la vamos a dejar marinar durante unas dos horas con el cuenco tapado. Por supuesto, yo ya tengo esto preparado, así que no voy a estar esperando las dos horas para que esta cuenco se haga, ¿cierto? O hay gente más extrema que lo deja toda la noche en el refrigerador. Entonces, vamos a escurrir la carne, de ahí, y vamos a reservar la marinada y vamos a secar la carne con papel de cocina, o todavía con papel absorbente del Chimiot.PapelExpress. Seguido de eso, vamos a calentar la mitad del aceite en un wok a fuego bien fuerte hasta que empiece a burbujear este asunto. Entonces, vamos a echar la mitad de la carne que tenemos reservada y la vamos a saltear durante 2 a 3 minutos, hasta que esté bien doradita, ¿cierto? La vamos a colocar en un plato posteriormente para volver a tirarla. Vamos a limpiar el wok con el papel de cocina y vamos a volver a colocarlo sobre el fuego y lo vamos a calentar el resto del aceite y vamos a saltear el resto de la carne siguiendo los mismos pasos. Vamos a volver a poner la carne en el wok y vamos a poner las zanahorias que ya tenemos mitad. Y si nos ha quedado algo de cebolla, también lo vamos a añadir. Y esto lo vamos a saltear durante un minuto y vamos a agregar la marinada que teníamos reservada y vamos a remover, remover, remover bien la mezcla hasta que el líquido rompa a hervir e impregne bien la carne de todo ese saborcito rico que nos va a quedar. Vamos a exprimir el limón encima de la mezcla y vamos a revolver bien y vamos a seguir salteando hasta que estemos conformes. Esto lo podemos acompañar con arrobos, con fideos, con papas rústicas, con lo que ustedes quieran. Así que amigos, sin más, como siempre digo, supongo que se le agarran las manos para hacer esta receta. Vamos a darle todo el power posible a Evil Attack y vamos a ver esta receta al estilo de Metal Chef. ¡Vamos! 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 garage Transit Avanz Mariano es el 1os 25 de Video Databrón! ¡Venga! Luzštúbete 2, 2, etc! ¡Venga! La Climosa en Chile, un show de larga duración, tres horas compadre, porque decía que es un pop show y después carrete compadre con toda la gente de La Climosa. Ahí se van a estar informando a la gente que va a tener beneficios de ir para allá. 16 de diciembre también compadre, pero ahora voy a estar ahí, en Valpo compadre, en Inoremo, en Homicide, en Kidscan. Maravilloso compadre, maravilloso. Bueno, les recuerdo que quedan poquitos capítulos para terminar esta temporada. Vamos a parar, yo creo que por ahí por la quincena de enero, yo creo que vamos a cerrar la temporada con una gran sorpresa. Así que ahí estén atentos. Vamos a volver, yo creo que por ahí por abril, mayo del 2018 estaremos volviendo, quizás antes, depende de cómo se den las cosas. Pero Metal Chef tiene para rato el año 2018. Yo también mando saludos a personas que he conocido y me han pedido saludos muy duramente. Por ejemplo, a Constanza Anastasia, que a segurito estuvimos hablando, una persona que a segurito que son de su carrera, la hija de Mina, así que felicidades, Constanza. A mi prima querida, a Constanza Belén, la hija del sur, que se perdió la junta que tuvimos el sábado pasado por el tío ahí en Lampa. Y a mi compadre, Vano, el Lara, que nos conocimos en el concepto de Summer Forer, compadre, cerrajo con unas pils, sentimos vacilando el loco de la verdad. Sintió mucha emoción por ver a Summer Forer. Así que compadre, un abrazo a usted, un abrazo a la gente en los videos. Así que chiquillos, si todo sale bien, nos vemos la próxima semana. Recuerden el Spock Show, los shows de ahí, Alibetor Winkler, Gloop Nuestro Bar, por supuesto, Toro Vice, NdK, Black Artanemos. Y todos mis queridos amigos que siempre me acompañan en capítulos. Así que sí, nos vemos pronto. Acuérdense de seguir escuchando a Evil Attack, compadre, Evil Attack. Bueno, nos vemos, salud, nos vemos. Felicidades a la Polar Rojas Ortiz, que ganó la entrada doble a Lacrimosa. Así que ponte en contacto con mi papá para que te den las entradas. Muchas felicitaciones por haber compartido el contacto. Ahora vamos a ver la ganadora de la polera. Ya chicos, el ganador de la polera, de Rock in the Storm, fue Marcelo Enrique Aros, Carrido, que etiquetó a Romina Belén. Así que, no, que se pongan en contacto ahí con mi papá, ¿ya? Para que les pasen a ponerlo, si no, para que se lo ganaron. Así que, así que nos vemos otro día. Así que, adiós. Carrido al Metal, Polo Rock. ¡Vamos! Carrido al Metal!